Bueno, a un nuevo vídeo, bueno, parece ser que Sony ha anunciado hace unos minutos que la actualización 3.50, la actualización como digo pues que traerá multitud de novedades, saldrá mañana, ya iba siendo hora de que se anuncia esa fecha y demás, habiendo salido una beta y todo esto, y como digo pues mañana tendremos por fin esta super actualización, podríamos decir que entre las cosas que hacen así, las más remarcables podríamos decir es que bueno, podremos aparecer por fin offline cuando estemos conectados, luego también podremos tener una notificación de cuando se conecta nuestros amigos y demás, por cierto habrá que activarla encima de cada amigo si no me equivoco, luego también podremos jugar vía Remote Play mediante PC o Mac, es una opción que viene bastante bien sinceramente, ya sabes que la tiene PlayStation Vita, pero bueno, le incorporará como digo también PC y Mac, lo único que necesitaremos me imagino que es una conexión buena a internet, y bueno, podremos jugar desde otro lugar perfectamente, solo teniendo el mando de Play 4 pues a nuestra PlayStation 4 por muy lejos que esté, simplemente pues que los dos dispositivos tengan acceso a internet, así que nada, poquita cosa más que decir, la verdad que como digo pues es una de las, lleva cosas muy esperadas, y nada, mañana veremos a ver cuánto pesa esta actualización y nada, por fin la tendremos, así que nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo y nada, hasta la próxima.